Por primera vez, el MIG es premiado por buenas prácticas en ética, transparencia y lucha contra la corrupción en el gobierno. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES fue reconocido por primera vez por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental como una de las instituciones más transparentes del año 2022 por cumplir los estándares que demanda el órgano rector en materia de transparencia, ética, gobierno abierto y lucha contra la corrupción. Milagros Ortiz Bosch, directora de la DGI, entregó una placa de reconocimiento, la cual recibió el ministro Victorito Bisonó, quien indicó que desde inicios de su gestión, el MIG se ha concentrado en observar las normativas y regulaciones en múltiples áreas para trazar el camino hacia la excelencia institucional. La distinción entregada al MIG avala múltiples procesos que facilitan el acceso, uso, reutilización y redistribución de los datos, tales como responder solicitudes a tiempo y cargar las informaciones al portal Datos Abiertos. Estas acciones provocaron que el MIG mantuviera durante los 12 meses del 2022 la puntuación máxima en el renglón de transparencia que evalúa la DGI de forma mensual. El merecido reconocimiento para el Ministerio de Industria, Comerciación Bisonó, recibe su máxima autoridad el ministro Victorito Bisonó. Ahí está la aportación de la Victoria. A la finalidad de la Victoria le vamos a pedir al primer servicio que se quede con nosotros.